El candidato de la Organización Política Indígena Pachacútic, Yacu Pérez, afirmó este 26 de febrero que el Consejo Electoral de Ecuador, CNE, tiene una oportunidad histórica para atender sus reclamaciones sobre un supuesto fraude en los comicios del 7 de febrero. Así se pronunció el dirigente desde el Parque El Arbolito, en Quito, donde encabezó una nueva marcha para exigir un recuento de votos en 17 provincias del país. El candidato presidencial, que según los resultados oficiales quedó en tercer lugar por un estrecho margen y, por tanto, sin opción de concurrir a una segunda vuelta, entregó al CNE más de 16.000 actas, supuestamente con inconsistencias para su revisión. A la marcha se sumaron centenares de simpatizantes procedentes de diferentes puntos del país, a los que el líder de Pachacútic exhortó a mantenerse en vigilia hasta conocer la resolución del CNE. La proclamación de los resultados oficiales de las elecciones, celebradas hace más de dos semanas, se produjo el pasado 21 de febrero sin que las denuncias y reclamaciones presentadas hasta entonces por Pérez fueran atendidas.